Bebé, no sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pone Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente debemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho, pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Ay, 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 ay Raúl Alejandro Con Selena Y Malo Tiny